¿Por qué eso no se menciona tanto? En mi época, cuando yo era niño, era una costumbre escuchar fácilmente, de 10 familias, 8 te hablaban de que el muchacho tenía 3, 4, 5, 6, y hasta como en el caso mío, que yo casi era un hombrecito, yo me miaba en la cama. Por eso, cuando a mí me llega un niño, un paciente a mi consultorio en el Centro Médico Doctor Ovalle, como psicopedagogo, yo lo cojo con tanto cariño, porque yo fui víctima de orinarme en la cama. Yo no sé cómo estoy salvo, que no me quemaron la cosita mía, porque cuando iba, que en ese entonces se le llamaba la machanta, la machanta eran señoras con una bandeja en la cabeza, una batea en la cabeza, que vendían casa por casa, algunas vendían vegetales, otras vendían maíz pelado, otras vendían bolita de tamarindo, dulce, coco, y las machanta iban a la casa. Y cuando veían que estaba esa sábana o ese colchón afuera, que no era como los colchones de ahora, que son duros, sino que eran casi medio flaquitos, aquí hay un niño que se orina, sí, doña, pero póngalo a hacer pipí en un machete caliente. Después llegaba otra y decía, no, cuando usted está hirviendo la ropa, trate de que el niño apague el fogón con los pipí, que le haga pipí, y después otro con otra cosa caliente. En verdad que yo no sé cómo diablos no me lo quemaron. Cuando viene a ver, así pasó y por eso el pobre no creció tanto. Entonces la cuestión es que de antes eso se tomaba muy en serio. Ahora los papás van en coche. Los papás lo que hacen, mientras el muchacho se me pampe, ¿y qué sucede? Que hacerse pipí en la cama es un aviso, que si el niño pasa de dos años, de tres, de cuatro, y si pasa de seis y aún se hace pipí, y es más, como el caso mío, que pasaba de once, es un aviso de que hay algo psicológico que puede influir cuando tú seas adulto. Pero ahora los papás, con el modernismo, le dejan el pampe, y el papá lo único que tiene que hacer al otro día es quitar el pampe. No le importa si el muchacho sufre de eneuresis nocturna, se llama, hacerse pipí en la noche, cuando realmente no se desea. Yo creo que ni siquiera con pampe. Digo, yo creo porque yo no viví la época de los pampes. Será dormir una noche de esta con un pampe para no morir sin pampe. Porque en la época mía ni había pampe ni había compota. Por eso cuando yo veo una compota, me la justo de una vez, como si fuera un helado, porque en la época no había compota. Entonces resulta, o cuando viene a ver los ricos muy ricos, usaban las compotas. Pero en mi casa no se conoció la compota. Lo único de la compota que yo conocí era la gomita negra, que me la ponía aquí, y jugábamos con ella bolitas a fuerza de eso. Por eso un amigo mío, cuando se graduó de ingeniero, el primer, papi, el pintor, papi, el pintor cuando cobró su primer cheque de ingeniero, cuando venía en la capital, se entró en el supermercado y compró una caja de compota y se la venía metiendo en el camino. Dijo, yo me voy a comer más compota que el diablo, todas las compotas que a mí me hacen falta. Pero en forma seria. ¿Qué pasa cuando el niño tiene enuretesis nocturnas? Eso es un descontrol en la parte neurológica llamada el reloj biológico. Si el reloj biológico tú no lo educas para que el niño aprenda a controlar los efínteres, pues miren, hay estudios que faltan algunas conclusiones de que el niño que tiene enuretesis nocturnas y pasa de los once o los dos o los diez, hay posibilidades de que cuando sea adulto sufra de eyaculación precoz. ¿Qué es eso? Que cuando va a hacer el amor, con velo panty ya, listo, se va. Se llama eyaculación precoz. O sea, una persona que en el primer besito se va. Y la mujer, si no es inteligente, le produce mayor dificultad a ese sujeto que tiene eyaculación precoz. Hay mujeres que no son inteligentes que en vez de producirle paz y tranquilidad lo que hacen que lo aceleran. Usted sabe cuál es una mujer imprudente, poca e inteligente, cuando le dice, y ya te fuiste, diablo, yo toda enterita. Oye, ese le produce una vaina al tipo que lo que hace es que le aumenta su situación precoz. Al otro día, es sustantísimo de que la señora, la poca o la inteligente, se quita la ropa. Y el tipo casi está al punto de irse, para venirse de allá, de la capital para acá. Entonces, se hace una relación de que el niño que no controla su esfínteres, hay posibilidad de que cuando sea adulto, sufra de la eyaculación precoz y la eyaculación precoz puede traer hasta divorcio.